Música Arrancó Candela Pura 2.0 Señores, mi comentario de hoy es sencillo No me voy a ir Ni en contra De los choferis de Santiago No me voy a ir en contra de Juan Marte No me voy a ir en contra de Jevacio de las Rosas Que son los dos gremios más fuertes Que hay de Centro de Choferis en Santiago Pero le voy a pedir A esos choferis Amigos míos Y a esos grandes dirigentes Choferis como Juan Marte Y Jevacio de las Rosas Que tengo el placer de conocer Por favor Dejen que el presidente trabaje Ya ustedes tienen pautado Después de Semana Santa Hacer marcha Por el monoriel Que el presidente inauguró La semana pasada cuando estaba aquí En Santiago Que hay uno solo que se estaba beneficiando Del monoriel Ese que se estaba beneficiando Del monoriel El que tiene la posibilidad De construir el monoriel Que es Don Manuel Estrella De Acero Estrella Tiene los equipos Tiene el dinero Si hay 10 Que van a licitación Para hacer el monoriel En Santiago No tienen el dinero Ni tienen los equipos Y yo me atrevo a decir Que me perdonen y me excusen No tienen la capacidad Para hacer el monoriel Manuel Estrella Tiene Acero Estrella Tiene Toda la empresa De los camiones Los tractores Los vehículos Tiene el asfalto Tiene el S Odo Igual Que mi amigo De Navarrete Pedro Juan Que son la gente Que siempre van a ganar Todas las licitaciones Del gobierno Para hacer carretera Y para hacer ¿Por qué? Porque tienen el dinero Tienen el dinero De la logística Tienen los camiones Tienen todo Entonces Mi amigo Juan Martes Al camarada Que lo conozco Desde toda una vida Mi hermano Y mi amigo El vacío De la rosa Que militamos juntos En el partido Del PRD Luchamos grandes batallas Y eso Modo operante Como estos charlatanes Estos ratereros De la capital Que debaratar El treguagua Que le llevaron Señores El monoriel Es un hecho Y se va a hacer Porque ya están Pautadas las rutas Del monoriel Aquí en Santiago Entonces No estoy de acuerdo Con que hagan protesta Mal tratando Y destruyendo Cosas que nos cuesta Dinero a nosotros De nuestro impuesto Con el Estado Tiene todo su derecho Juan Martes Y el vacío De la rosa De protestar Prodecentemente Porque que es la protesta Que tienen que hacer Como vamos a ubicar Estos choferes Porque la palabrita Mágica de ellos Entre comillas Los padres de familia Que los padres de familia También atropellan Y cometen Mucha barbaridad Porque son los padres De familia Entonces Juan Martes En parte Entre comillas Le voy a dar la razón Tiene razón De que él Quiere Ubicar Los choferes De él Que estén aquí Para trabajar En el monoriel También Esos choferes Que tienen más De 70 años El gobierno Tiene que implementar Hacer cursos De como ellos Van a manejar El monoriel Hacerle un curso Para poner Lo que no puedan Manejar el monoriel Ponerlo a vender boletas Ponerlo a limpiar Las estaciones Del monoriel Está bien Todo eso Está bien implementado Por Juan Martes Y por el vacío De la Rosa Por no Que después De Semana Santa Vamos a operar Santiago Entonces Y la gente Que tienen que ir A su trabajo Porque ustedes Hagan una protesta En la carrera En la 27 de febrero En la topista Duarte Está bien No Ya eso no está bien Ya esos modos Operantes Pasaron De que haré Hacer protesta Hay carcas Dinosaurias Son esas propuestas Usted va con su propuesta Yo tengo 300 choferes ¿Dónde los vamos a reubicar? En la ruta Del monoriel Fácil Vamos a ubicar 20 choferes Para vender boletas 20 choferes Para darle cursos Para ver si pueden manejar El monoriel En horas distintas En horarios distintos Por no querer hacer Una huega Y parar La autopista Duarte Parar la 27 de febrero La carrera Que es el mayor transporte Y vía Que cruza Por la carrera cruza Sin temo equivocado Deben cruzar Como 12 rutas de concho La vega Moca Los que van para la capital La O La CK La PA La JC Entonces Tú me vienes con eso A mí La ruta de Lice Tú me vienes con eso A mí Y es un cabo Y un problema Que tú le estás buscando No No al gobierno Sino a las personas Por ahí Tú hacer Una huelga En la 27 de febrero En la autopista Duarte En la carrera ¿Cuántas clínicas importantes Hay en esa vía? Si se enferma Un familiar De ellos mismos De los choferes Que van a proyectar Que haya que llevarlo A la una De las clínicas principales Que hay ahí Como Coromina Como la clínica Bonilla Como Corazones Medellín Cibar Como Centro Médico Cibar Como Eljón ¿Eh? Como Unión Médica Materno Infantil Hospital José María Cabral Cibar ¿Por dónde tú vas a meter Un enfermo Que ustedes quieran coger La vía principal En ese entorno Entonces yo no voy con eso Usted puede hacer Su propuesta Bajo propuesta Usted lleva una propuesta Dice Yo tengo aquí 50 choferes No están preparados Para manejar El Monoriel Vamos A trabajar Con esos choferes Vamos a darle curso Vamos a enseñarlos Vamos a prepararlos Para que trabajen En el Monoriel A Isselador A Juan Martí Y a Jebacho de la Rosa Que sí proteten Pero con propuesta Bajo la manga Con propuesta escrita Y realizada Y no llevar un grupo De vándalos Que por 10 o 15 pesos Te quemen 10 gomas Tú sabes el daño Que hace quemar una goma En la sociedad A los niños recién nacidos A todas esas clínicas Que están por ahí Niños prematuros Niños que sufren Del pulmón ¿Eh? Gente envejeciente Que viven por ahí Que tienen que salir Al día a día Los negocios informales Que hay por ahí Los que venden empanadas Los que venden fruta Los que venden agua Entonces Tú estás pensando en ti Y en el otro sector Que tiene trabajo informal Pero así no Así no Entonces mañana Yo vengo con mi otro comentario Con la base principal De la protesta del monoriel Que ustedes quieren hacer Que nosotros no se lo vamos a permitir Ustedes tienen que llevarle La propuesta A doña Rosa Santos Que es la gobernadora de Santiago A don Eduardo Estrella Que es el senador de Santiago Y a los directores Y a los directores Que son de aquí Del PRM Los principales Ustedes le tienen que llevar Su propuesta Pero no tomarse De ligera Y querer hacer una marcha A cambio de una No estoy con eso Juan Martín Y jevacho de la Rosa